Corro lentamente hacia la tristeza, todos vamos dentro, hacia la tristeza. Mantened la calma, ya estamos muy cerca. Cabecitas frías y el corazón caliente hacia la tristeza, hacia la tristeza voy, hacia la tristeza voy. Hacia la tristeza voy, fluyo tiernamente, hacia la tristeza, nubes de ginebra. Hacia la tristeza, es el apego el que lleva, inexorable al cadalso. Tu voz es un ensueño, y ni tus besos me frenan hoy. Hacia la tristeza, hacia la tristeza voy. Hacia la tristeza, hacia la tristeza voy. Vapor de misa negra, puntal de juventud. Atrévete a saber, atrévete a saber, de qué lado estás tú. Hacia la tristeza, hacia la tristeza voy. Hacia la tristeza, hacia la tristeza voy. Hacia la tristeza, hacia la tristeza voy. Hago eternamente hacia la tristeza, ven que somos pocos hacia la tristeza. Hacia la tristeza, temeridad absurda, la realidad que duele. Hacia la tristeza, somos niños perdidos. Somos niños perdidos, somos perros que muerden. Vapor de misa negra, puntal de juventud. nucleos luventud. Atrévete a saber, atrévete a saber, de qué lado estás tú. ¡Afía la tristeza! ¡Afía la tristeza! ¡Afía la tristeza!